Bueno gente, acá estamos, empataron Peñarol y Flamengo 0 a 0 en el campeón del siglo. El Manja accede a la semifinal de esta Copa Libertadores de América. Se veía venir, se veía venir porque Flamengo no terminaba de convencer en ninguno de los partidos de esta Libertadores y porque Peñarol da muestras de haber resurgido de las cenizas de la mano de Diego Aguirre, de volver a los primeros planos continentales. Como en otras épocas, Peñarol muestra su guerra charrúa, pero a eso le suma la disciplina. Porque Peñarol fue un equipo muy concentrado, muy disciplinado a la hora de hacer su trabajo. Saber defender la ventaja que obtuvo en el Maracaná, ceder la posesión de pelota. Peñarol no le interesa la posesión, al menos en cuanto al planteo contra un equipo como Flamengo. Y defendió excelente, muy prolijo, puro uruguayo, pura sangre uruguaya. Encima, todos uruguayos los jugadores. No hay mucho extranjero, pura estirpe uruguaya lo de Peñarol. Insisto, no lo sufrió, no sufrió el partido. Porque situaciones de gol de Flamengo, un cabezazo al comienzo, un tiro libre que hacen rápido, el segundo palo. Un cabezazo de Bruno Enrique que pasó cerca. Y la del final, la más importante, que para mí es el resumen del partido. Tite, el mejor entrenador brasileño, hoy por hoy, con todos los millones, con todo el presupuesto que tiene Flamengo. Mucho tiempo en la selección brasileña. Resumen fue, Tite lo puso a Gabigol, que no estaba al 100%. Adentro del área, quedate de nueve de faro, una te va a quedar. Listo, ese fue el partido. A Gabigol le quedó una y la atajó Washington Aguerre. Listo, ahí te resume todo el partido. El resto es viribiri. Es explicar por qué se dio el partido así. Y el partido se dio así porque Peñarol es un equipo muy intenso, muy disciplinado, muy metido en el partido. Que nunca dejó jugar a Flamengo. Flamengo que tiene todo el presupuesto, figuras como de mitad de cancha para adelante. Plata, de la Cruz, Gerson, de Arrascaeta, Bruno Enrique. Entra a Gabigol en el segundo tiempo. Pero sin cambio de ritmo, sin desequilibrio. Sin alguien que meta un pase diferente y enfrente una defensa muy intensa. Porque hablemos un ratito hoy de la personalidad con la cual jugaron jugadores como Méndez, como Oliveira. El propio Leo Fernández con mucha jerarquía. Pero también compromiso para retroceder detrás de la línea de la pelota y defender. Lo mismo si lo era. Entonces, te das cuenta que hay un convencimiento detrás de la idea de Aguirre. Detrás de lo que se busca para Peñarol en estas instancias de Copa Libertadores. Muy grande, muy grande. Y también la mística. El plus que te da ya ser un equipo con historia, con mucha chapa. Y Peñarol es un equipo que en los mata-mata, históricamente de Copa Libertadores de América, se hace fuerte. El problema de Peñarol estaba en la fase de grupo. Pero en el mata-mata siempre saca un extra el mancha. Que creo que es uno de los grandes candidatos a quedarse con esta Libertadores. Yo creo que va a acceder a la final. No imagino a un equipo sin historia. Más allá de que juegue bien como el Botafogo. Eliminando a Peñarol en semifinales. No la veo. No la imagino. Y hoy el conjunto uruguayo te mostró esas ganas. Ese hambre que no le vi a Flamengo. Que no le vi a Flamengo un equipo defensivamente endeble con lo poco que lo atacó Peñarol. Porque también, yo creo que a diferencia del partido de ida, a Peñarol le faltó un poco más de presencia ofensiva a la hora de atacar. También condicionado con saber que estaba un gol arriba. Pero situaciones de riesgo de Peñarol. Un tiro libre que tapó Rossi con tranquilidad. Y una mala salida de Rossi. De un tiro que genera un tiro de 30 metros. Que Rossi se patina. Que si iba al arco era gol. Que se fue a penitas afuera. Ofensivamente fue pobre lo de Peñarol. Pero sabiendo que estaba un gol arriba. Insisto, no fue mucho más lo de Flamengo. Fue mucho de borde. Mucho tirar centro. Y la corrección defensiva. Para sacar por arriba todos los centros que tiraba Peñarol. Para estar metidos en todas las pelotas que trataba de filtrar Flamengo. Pero que no estuvo magia. No estuvo la magia de Derrascaeta. Bruno Enrique fue más picar al vacío. Con las buenas diagonales que tira. Pero estuvo atenta a la defensa de Peñarol. En tirar bien el achique en cuanto a eso. Porque las dos claras que tuvo Bruno Enrique. Fueron anuladas por fuera de juego. Un remate que tapó bien Aguerre. Y una situación que hubiera sido polémica. Igual no me había parecido penal de Aguerre. Pero había sido peligrosa. Pero las dos fueron anuladas por fuera de juego. Por tirar bien el achique. Entonces en eso también hay mucha disciplina. No es solo el meter. No es solo el trabar. El jugar con el cuchillo entre los dientes. Y tampoco es. A ver, pegar una patada. Porque muchas veces lo asociamos a pegar patada. A cortar con falta. No hubo una amarilla para los jugadores de Peñarol. Del árbitro Tello. Y está perfecto. Porque no hubo. La garra es. Saber anticiparse también. Ir al piso. Y que sea todo pelota. Y recuperar. Es eso. No es el pegar una patada a la altura de la tibia. Para que te lo revise el bar y lo echen. Esa es la garra inteligente. La garra con disciplina. Que es fundamental en Peñarol. Que insisto. Aguantó muy bien el partido. No tuvo. No lo sufrió. Porque vuelvo a lo mismo. Mucha posesión de Flamengo. Pero Peñarol. Tal vez. Demasiado atrás. Por momentos. El riesgo que corres. Al estar demasiado atrás. Es que. Un rebote. Una carambola. Un remate. Que se desvía. Te puede tirar por la borda. Todo el plan. Y toda esa disciplina. Pero eso no pasó. Tampoco. Flamengo buscó mucho tiro de afuera. Y todos los tiros de afuera. Pasaban el alambrado. Y caían a la tribuna. La racaeta. De la cruz. Bueno. Y uno de Gerson también. Entonces. Quedó en la nada. Flamengo. Vio pasar la serie. De forma impotente. Nunca encontró. Los caminos en ofensiva. Y se va. De la copa libertadores de América. Cabiz bajo. El equipo con más presupuesto del continente. Prácticamente. Sin jugar bien. Ningún partido. Decepcionante lo de Flamengo. Merecido lo de Peñarol. Que se mete en la semifinal de la Libertadores. Con garra y disciplina. Vendrá Botafogo. Que en teoría. Tiene menos equipo. Tiene menos nombre que Flamengo. Pero que últimamente. Está mostrando mejor funcionamiento. Veremos dentro de un mes. Quién se termina imponiendo. Si les gusta este contenido. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Qué les pareció este partido. Si consideran como yo. Que fue totalmente justa. La clasificación de Peñarol a semifinales. Los leo. Debatimos en los comentarios. Dejo los links en la descripción. Para el que quiera colaborar con el canal. Y como siempre digo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.